Estallito 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 para mi fue una experiencia muy bonita porque nos enseñan como tener un extintor en la casa y así uno poder enseñar a la familia como usarlo y bueno a la vez los bomberos también lo explicaron buenas cosas como se provoca el incendio, como apagar el incendio y el curso estaba muy bonito incluso la la señorita también lo explicaba ser vecinos, buenos vecinos unidos en la vecindad igual y agradecerle al momento el apoyo que lo están dando con los extintores porque es un apoyo muy grande muy bueno y me agrada la preocupación del alcalde hacia la comunidad, hacia nosotros que necesitamos a veces yo participo aquí un poco porque estoy trabajando pero sí me pareció bueno lo explicaron muy bien y la práctica nos fue bien Primero que todo quiero agradecer a la a la municipalidad de Munchen de parte cierto de bomberos entregar un saludo grande a nuestro alcalde Don Jorge Rivas quien entrega esta esta iniciativa a la comunidad como es el uso de extintores para nosotros como bomberos se hace de suma importancia que la comunidad se encuentre capacitándose en esta área de la extinción del fuego la prevención para la comunidad es lo más importante debido a que como bomberos se nos hace imposible acudir en el momento exacto de la emergencia así que es importante que la comunidad se encuentre de una u otra forma preparada para trabajar ante algún factor de riesgo quiero agradecer a todas las personas que hacen posible esta instancia yo aprendí que nosotros como personas naturales tenemos que trabajar con la prevención de los factores de riesgo de un incendio un taller formidable que nos aporta mucho porque en muchas situaciones cotidianas del hogar uno no tiene idea que hacer ahora escuchando la charla del capitán de bomberos me di cuenta de que cuando a mí se me inflamó el cañón de la estufa lo hice todo mal gracias a Dios no somos mayores pero ahora con las charlas que acá nos han dado tenemos o sea, tengo la certeza de que creo que lo voy a hacer mejor Hola Don Jorge quiero darle las gracias al nombre de todos mis vecinos beneficiados con este elemento de prevención que es muy útil para nosotras las dueñas de casa por cualquiera eventualidad que pueda suceder y también darle las gracias a su equipo por las charlas han sido muy buenas muy beneficiosas y los vecinos están muy contentos que están muy bien que los demás Gracias por ver el video.